Elecciones 2018, 11 de marzo, recuerden la fecha, cita con la democracia, para elegir un nuevo congreso. La invitación entonces es a votar, a votar bien y a derrotar el abstencionismo. Su participación en las urnas le da derechos a unos beneficios especiales. Con esta nota nos despedimos y nos vemos en la próxima oportunidad. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. Aunque en Colombia votar no es obligatorio, sí se constituye en un derecho democrático. La Constitución establece en su artículo 258 que el ejercicio democrático es un deber y como tal representa algunos beneficios. Sin importar por cuál candidato o partido político vote, el ejercer este derecho le representa descuentos en matrículas, descansos remunerados y hasta rebajas en el pago en la libreta militar. Medio día de descanso remunerado para las personas que trabajan en empresas públicas o privadas, esto se acuerda con el jefe de personal de cada empresa. Le tienen que dar medio día de descanso en el mes siguiente de haber pasado la elección. Para los estudiantes de los establecimientos públicos es un descuento en su matrícula del 10%, el valor de la matrícula. También si va a pagar servicio militar le van a descontar un mes del tiempo que va a pagar de servicio militar. Con el certificado de votación recibe de manera automática los beneficios por ejercer el sufragio. Para las autoridades electorales lo más importante es derrotar la abstención y que los ciudadanos salgan a votar para fortalecer la democracia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!